los errores que cometimos todos todos los venezolanos y hay distintos tipos de errores como yo digo hay pecados veniales y hay pecados mortales y yo creo que que un pecado generalizado fue subestimar la naturaleza de este régimen porque muchas de quién era chávez y lo que estaba detrás suficientes para haberse dado cuenta que un ex militar con vínculos y del castro sabes que estaba construyendo todo una realmente quería provocar la la división de la sociedad venezolana yo voy a freír la cabeza de los hombres que nunca escondió su naturaleza profundamente renta y de y de controlar el país sobre la base de la división de los venezolanos y cómo se propusieron dividirnos en todos los planos blancos negros ricos pobre izquierda derecha cuarta aquí este oeste las familias mi propia familia yo lo viví entonces yo creo fundamental fue subestimar la naturaleza del sistema no es que esto son chávez como una la peor versión de los adecuos no no esto era un proyecto totalitario criminal y aquí está tienen vínculos con torres y políticos externos a nuestra nuestro hemisferio desde rusia china irán y desde luego todas las redes del crimen organizado local y desde luego la fachada ideológica del foro de sao paulo y todo qué hace entonces yo creo que haberle dado en esto con una profunda ingenuidad saber el beneficio de la duda incluso un diplomático decía no hay que ver lo que sabe decir lo que sabe a la veja así como no lo escuchen no había que escucharlo porque terminó haciendo lo que dijo me explico entonces creo que sí como tú dices siempre hay la tentación de no querer reconocer cuando hay una amenaza se viene encima pero yo creo que la única posición verdaderamente responsable es a la historia estar en una justa serena nítida de cada cosa como lo que es y ver lo que se dice y lo que hace y yo sí creo que uno de los errores garrafales que se cometió por parte de la de algunas personas que se llamaron oposición a venezuela fue sabes en comenzar a hacer concesiones de esa naturaleza ideológicas políticas éticas y al final te involucra con la más te traga te traga y el que reciba un centavo de uno de los textos del rey se convierte en un rey y lo que te digo me duele en el alma porque hay hubo personas en las que yo incluso en algún momento puse mi vida es pero si tú recibes dinero o favores de esos actores te conviertes en un rey y esa para mí es la explicación de por qué habiendo hecho está venezolana habiendo sacado tanto los ciudadanos y habiendo estado tan cerca en varias oportunidades de haber iniciado un proceso que abre transición una dirección política que nos entregó entregó la lucha por eso hoy he planteado y lo reitero aquí que los venezolanos tenemos el derecho y la urgencia y vamos a elegir una nueva dirección política que no nos la pueden imponer de afuera y la puede escoger maduro ni la ni es la que si en los testaferros ni cuatro partidos que se ponen de acuerdo en sus cúpulos tiene que ser la gente la que elija quien quiero para que con una política con un equipo con una visión del país y que la gente con enorme conciencia y respaldad lo digo diga es inicio yo creo que que tenemos la obligación y la oportunidad de hacerlo y para eso me permite los comentarios del mundo y me emociona solano que físicamente no están aquí pero su corazón su alma y su espíritu si éste no necesitamos a todos y los venezolanos que están afuera son fuerza poderosísima y tienen tanto a decidir el futuro y elegir a quien quiere que no como los venezolanos que estamos así que que quieren ayudarnos aquellos que creen en este proyecto que ellos que están convencidos que venezuela va a ser un país de luminoso y libre por favor yo les pido que no porque yo lo necesito cada uno y nos pueden contactar en arroba es la red de venezolanos afuera que creemos y que estamos decididos a luchar hasta vencer